Maravillas hizo el mío, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo el mío, maravillas hizo el mío, el alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los sirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no sé si nunca mi canto, maravillas hizo el mío, maravillas hizo el mío, mi alma canta de gozo, maravillas hizo el mío, mi alma canta de gozo, maravillas hizo el mío, maravillas hizo el mío, el alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los sirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, el alma brota mi canto, el Señor me ha amado, maravillas hizo el mío, el сам difficult, el mismo tiempo, laumen y el Señor me ha amado, Amén. 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 Buenas tardes a todos. Feliz día en que celebramos a María bajo la vocación de la Virgen de Fátima que hoy nos convoca, ella es fruto de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y queremos estar como comunidad virtual en este hogar que construimos todos desde nuestros propios hogares o donde estemos situados. Nos invitamos entonces a unirnos en la oración del Rosario en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con los Espíritus. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y socorrere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio. La Resolución del Señor. De Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente, se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar en donde la habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos. Ha resucitado de entre los muertos y ya se le adelantan camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto, ya se los dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, Pasa a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida, No tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Vamos a rezar este misterio del rosario, pidiendo al Señor la gracia para toda la iglesia y anunciar la buena noticia de la Pascua, la buena noticia del amor de Dios en este tiempo que nos toca vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, sagrado corazón de Jesús, en vos confinido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Segundo misterio, la ascensión del Señor al cielo. Del libro de los hechos de los apóstoles. En una ocasión en que Jesús estaba reunido con los apóstoles, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, le dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió, ¿no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad para decir? Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en San María y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su luz. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaban, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, amigos valideros, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto y ir al cielo. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Vamos a pedir en este misterio por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Fátima, que tampoco nosotros como Iglesia nos creemos, eso, mirando al cielo, sino más bien sabiendo que Jesús está entre nosotros y animándonos a servir y amar en este momento que nos toca vivir. Comienzan ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concedido, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y los apóstoles. Del libro del hecho de los apóstoles. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los olivos, que vista la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Arfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concebía que se expresaran. Palabra de Dios. Se acabamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La sube y nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y lína a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los sirios del campo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Cuarto misterio glorioso, la asunción de Nuestra Señora a los cielos. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclavo, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz, el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es tu nombre. Palabra de Dios. Y ahora vamos a su humilde. Vamos a pedir en este cuarto misterio, por intercesión de nuestra Madre de Fátima, que también nosotros podamos reconocer los dones recibidos, todos los bienes recibidos por Dios, y para que reconociéndolos, podamos agradecerlos en acciones de amor y de servicio. Comienzan ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado con su vida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Quinto Misterio Glorioso La Coronación de la Santísima Virgen como Reina de los Ángeles y los Santos Del Libro de la Apocalipsis Apareció en el cielo una señal grandiosa Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Está embarazada y grita de dolor Porque le ha llegado la hora de dar a luz Apareció también otra señal Un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos Y en las cabezas siete coronas Con su cola barra la tercera parte de las estrellas del cielo Precipitándola sobre la tierra El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo en cuanto naciera Y la mujer dio a luz un hijo varón El que ha de gobernar a todas las naciones con bala de hierro Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono Mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás Fue expulsado El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra Y sus ángeles con él Oía entonces una fuerte voz en el cielo que decía Por fin ha llegado la salvación El poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su mujer Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno, mirando a María, a Nuestra Señora de Fátima Mirar en ella todo el amor que Dios nos expresa Como Jesús nos ha regalado a su madre como nuestra madre Podemos pedirle con humildad que ella sea nuestra intercesora Y que a través de ella podamos conocer a Jesús, nuestro Salvador, su Hijo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación Y lígranos del pan Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Sagrado corazón de Jesús En vos confío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Te vengo a pedir Te vengo a pedir Oh Madre de Dios Que ruegues por mí Que ruegues por mí A nuestro Señor Te vengo a pedir Te vengo a pedir Por tu intercesión Amar como tú Llevar a Jesús En mi corazón Yo quiero crecer Yo quiero crecer En fe y oración Yo quiero vivir Yo quiero vivir La vida de Dios Te vengo a pedir Te vengo a pedir Por tu intercesión Amar como tú Llevar a Jesús En mi corazón Amar como tú Llevar a Jesús En mi corazón Amar como tú Vamos a rezar ahora Un Padre nuestro Tres Ave María Su gloria Por las intenciones De nuestro Papa Francisco Por la misión de la Iglesia Por todas las almas Necesitadas De nuestra oración Y vamos A pedir Especialmente Para que Nuestra Madre Nos ayude Interceda por nosotros Para que seamos Cristianos Y cristianas Fervorosos Que busquemos Hacer presente Construir Como el Reino de Dios En esta tierra Y en este momento Tan especial Que estamos viviendo Lo rezamos Todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Con la renuncia Y con la renuncia Por los siglos De los siglos Amén Saludamos a nuestra Señora diciendo Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los esterrados Hijo de Eva A ti Sufiramos Que me lloran Durante el valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Nuestra voz A Jesús Ruto Bendito Es tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 A continuación En unos minutos Más Vamos a celebrar La Eucaristía Invitamos a permanecer En oración Continuando la meditación De la palabra de Dios Que hemos escuchado Y también del encuentro Y también del encuentro con María Nuestra Madre Que según la oración del Rosario Con ella nos hemos encontrado En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén A las 7 y 25 A las 7 y 25 Entonces Comenzamos la transmisión De la misa Amén María de Nazaret María me cautivó A suerte volvió mi ser Y por hijo me adoptó A veces yo me detengo a pensar Y sin advertir Me veo rezar Y mi corazón se pone a cantar Origen de Nazaret La niña que Dios amó y prefirió Por madre de Cristo Su hijo el Señor María que el pueblo entero eligió Señora y madre de Dios Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Nos vemos en un ratito Bueno